Muy buenas noches querido televidente, buenos días si nos ven en el noticiero matutino déjenme decirles que hoy venimos hasta Valle de Santiago, Guanajuato a vivir la tradición del día de los muertos aquí en el Panteón Municipal aquí pues está el letrero que dice Campo Florido pero la realidad es que este es uno de los panteones más hermosos de nuestro estado y quiero que me acompañen a vivir esta tradición porque no solamente es venir a rendirle devoción a nuestros difuntos sino también es toda una vendimia, colores y alegría que estamos aquí viviendo en Valle de Santiago acompáñenos aquí tengo a mi mamá y a mi abuelita, su mamá de mi mamá, mi abuela materna y de mi mamá de 9 años mi mamá y del 75 mi abuelita ya vino mi hermana, se adelantó, ya le puso la coronita y su arreglita y pues ya vinimos a ponerle otro poquito nosotros porque pues mire ya con el tiempo se han deteriorado los floreos pero ya estamos poniéndonos de acuerdo para volverle a arreglar vengo como 5 veces en total en el año 6 ¿qué veces? principalmente el 10 de mayo ahorita va a ser el 15 de noviembre su aniversario luctuoso y a veces no vengo el mero 15, vengo un día antes o un día después y luego para el día de muertos es cuando venimos a las fechas principales, cumpleaños, 10 de mayo y su aniversario luctuoso y este día cada año se pone alta, aunque sea bien sencillito pero siempre lo recordamos yo vengo a visitar a mis familiares, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos y a ciertos amigos que ya partieron, pues ya murieron y pues venimos en fechas importantes el día de las madres, del padre el día del como hoy, el día de los fieles difuntos y venimos pues la mayor parte del día estamos aquí acompañándolos les traemos sus flores les traemos su música lo que más les gustaba alimentos y más que nada estar aquí recordándolos ¿a qué vienes a visitar? a mi abuelita y a mis abuelitos y aquí también estamos presenciando la misa del día de muertos en punto de las 12 del día nosotros pues estamos aquí y están escuchando todos los nombres de las personas por las que están pidiendo en esta ceremonia eucarística y pues aquí el padre está a mis espaldas con todos los devotos rezándole y orando por los fieles difuntos y es así como se vive esta festividad que llena de tanta identidad a los mexicanos el día de muertos aquí en Valles de Santiago en el Panteón del Campo Florido ha traído nostalgia, alegría y también claro que sí, tristeza a todos quienes hoy vienen y visitan a sus fieles difuntos esto solamente es un pedacito de Guanajuato pero en México y en el mundo se vive esta tradición hay gente que viene desde las lejanías solamente a visitar a pasar un rato con sus fieles difuntos en su tumba, en su cripta y estar con ellos en mente y alma recuerde que lo vio primero aquí en Tía de Libertad por favor viva las tradiciones y costumbres mexicanas y rece mucho, ore por los difuntos en este Día de Muertos con imágenes de Rubén González informó Alejandro Arrangel